Ahora, vamos con el tema de el empresario de Veracruz. El día de hoy lo vi, lo vi de nuevo, decir que él tiene que compró estas dos millones de vacunas. Lo vi con los periodistas, previamente estuvo con Azucena Uresti, en este programa de Radio Fórmula. Sí fue Radio Fórmula, porque no lo hizo para Milenio. Y ahora, hasta hay columnas de opinión en donde dicen que él le bajó el negocio a un funcionario. Había un negocio que un funcionario quería hacer con estas vacunas y que se los bajó. De las declaraciones, voy a rescatar las declaraciones porque lo buscamos para entrevistarlo. Dice que se estaba subiendo un avión y que, pues, iba a terminar bajándose del avión a las 11 de la noche, que no le daba tiempo, pero que mañana con mucho gusto. Vamos a ver si mañana efectivamente nos toma la llamada para poder hacerle algunas preguntas de lo que encontramos. Voy a empezar donde dice que él es el principal importador de Midasolam y Sistraxcurio, que son productos indispensables y que él tiene el contrato más grande para surtir los centros de COVID en México. Yo les rescato esto, amigos, porque no encontramos absolutamente nada. Es más, voy a poner, ustedes saben, la plataforma de transparencia que ya, de hecho, tenemos en la nota activa, que, como se los dije, se puede ver. Todo lo que nosotros publicamos en The Mexico News sobre esta nota lo pueden ver en la plataforma de transparencia. De hecho, ahí les puse los links para que no hubiera, para que ahora sí que no hay pierde, los pueden encontrar y los pueden ver, le dan, simplemente es cosa de darle click a la nota y van a ver de lo que estaba yo justamente hablando con ustedes en este momento y lo que mencioné previamente. Lamentablemente, mis amigos, ¿no? Este empresario yo no, no, no termino, no me termina de quedar claro por qué mentir tanto. No es algo a lo que yo, oye, no creo que sea algo que se deba o por lo que se deba de mentir. Miren, acá en el buscador de la plataforma de transparencia, voy a compartir de nuevo la imagen. Ahí está. Esta es la plataforma de transparencia, la famosa plataforma del INAI es esta. Esto que ven aquí es el RFC de la empresa, ¿no? Este es el RFC de la empresa, Imhotep, la que estaría visitando o la que estaría, pues, trayendo las vacunas rusas, ¿no? Y la que según presuntamente es la distribuidora más grande de centros COVID en México. Para la Ciudad de México solamente tenemos una responsabilidad adscrita, o solamente se puede encontrar algo, y es que es proveedor para la delegación Miguel Hidalgo. Aquí está el nombre de la empresa, Imhotep Asesores y Comercializadores SADCB. Efectivamente, está dada de alta, está registrada. Aquí está el RFC de la empresa. Y el representante legal, como pueden ver, es Jorge Alfredo Rojo Garduño. Este es el representante legal. No Alejandro Cosío Hernández. Si nosotros nos regresamos, mis amigos, y vamos a filtrar ahora en la plataforma del INAI la parte de contratos, ¿no? Aquí abajo pueden encontrar contratos de obras, bienes y servicios. Nos van a arrojar todos los contratos que tiene esta empresa, ¿no? Y son 22 contratos los que tiene esta empresa. Ninguno de ellos, como pueden ver, con la Ciudad de México. Con la Federación tiene 12, con Veracruz tiene 4, con Quintana Roo tiene 3, con Zacatecas tiene 2 y Puebla, pues existe 1. Con la Federación, mis amigos, hay estos 12 contratos. No los voy a poner todos, solamente les estoy poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, está un contrato con la Sedena. Este contrato, pues, es una adquisición. Aquí está adjudicada a Imhotep Asesores y Comercializadores. La fecha es del 2019. Fue para el ejercicio del 2019. Y el monto total del contrato ya con impuestos es de $35,377 pesos. Eso es, ¿para qué? Para la adquisición de material de curación de cierto durante compra consolidada con el Instituto Mexicano del Seguro Social. No es para ningún tipo de medicina, ni mucho menos. Ahora, vamos con un hospital, el Instituto Nacional de Pediatría. Hay una adjudicación directa, que también que se realiza el año pasado. Esta sí fue en el 2020. ¿Para qué? Bueno, para un biberón, o bueno, biberones de vidrio con mamila, tapa de rosca, capuchón protector, capacidad de 120 mililitros, biberón de vidrio con mamila, tapa de rosca, capuchón protector, con capacidad de 140 mililitros. Aquí está, efectivamente, Imhotep Asesores y Comercializadores SASB, y aquí está el RFC, es la empresa a la que él se requiere como suya. El monto del contrato ya con los impuestos es de $36,087 pesos. No, no es de medicamentos COVID. No, aquí es donde les estoy exhibiendo lo que propiamente está en la nota explicado, sin mayor detalle, pero aquí está. Aquí lo tienen ustedes. Por ejemplo, vamos con laboratorios, ¿no? ¿Qué le vendió a los laboratorios? Pues, les vendió jabón antibacterial por $417 pesos. Eso es lo que vende esta empresa. Esta empresa, Imhotep Asesores y Comercializadores, presuntamente propiedad de Alejandro Cosío, no está vendiendo medicinas. Está vendiendo este tipo de materiales. Jabón antibacterial, gel antibacterial, biberones, repuestos, vaya. Este es el tema. Ahora, por aquí creo que tenía un contrato con un hospital. Este, bueno, está con el Instituto Nación de Pediatría, pero vamos a ver, ¿no? Contratos que tiene. Con la Sedena, pediatría, aquí está, con el Hospital Juárez de México. Ok. En 2018, ¿qué le vendió? Materiales, accesorios y suministros médicos. ¿Por cuánto? El monto máximo con impuestos incluidos, prácticamente un millón de pesos. 962,078 con 93 pesos. Esto es lo que vende esta empresa, Imhotep Asesorios y Suministros Médicos. Asesores y Comercializadores es lo que vende. El representante legal, lo vuelvo a rescatar, aquí salimos de contratos, y vámonos a la parte de permisos, padrón de proveedores y contratistas. En el padrón de proveedores y contratistas hay 27 registros. Y en estos 27 registros, 27 registros que ustedes pueden ver acá, el que aparece como representante no es él. Sigue siendo otra persona, Jorge Alfredo Rojo Gardello. Es el que aparece como representante legal de la empresa. Aquí lo volvemos a encontrar. Él es el que aparece como representante legal de la empresa, no Alejandro Cossío. ¿Qué quiere decir que no es suya? No, el bien puede ser el dueño y tener otro representante legal. Claro que sí, sin mayor problema. Ahora, incluso si nos vamos aquí al portal de transparencia y ponemos el nombre de Alejandro Cossío Hernández, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, como ejercicios de práctica, para que ustedes accedan a la información y para que ustedes la conozcan, pues miren, accedemos, lo buscamos en toda la plataforma y vamos a encontrar lo que exista sobre Alejandro Cossío Hernández en lo que sea público, en cualquier dependencia, aquí lo vamos a encontrar. Ahorita dejen que cargue, acuérdense que el internet anda medio malillo, pero esto se los pongo para que ustedes hagan estos ejercicios. No es que yo me lo sacara de la manga, no es una campaña en contra del empresario, ni mucho menos, nada tiene que ver en esto. Lo que aquí estamos hablando es que vemos un posible fraude y lamentablemente es un posible fraude que podríamos estar viendo que ocurre con este sector empresarial aprovechándose de la urgencia que se tiene. Yo voy a dejar algo muy claro. El contrato que él nos manda, aquí ya les digo, tenemos problemas con el internet, problemas un poquito drásticos con el internet, pero bueno. Aquí, mis amigos, si me permiten, esta es la nota de Damexico News. Quienes no la vieron, bueno, aquí se las comparto para que la puedan ver y la puedan revisar ustedes. El empresario nos manda estos documentos que son los que exhibimos propiamente el viernes, en donde presuntamente le están dando a ConstruMedic S.A.D.C.V. el permiso como el único distribuidor en la República Mexicana, Centro y Suramérica. Pero el contrato que él nos manda, que nos manda más abajo, que está acá, el contrato lo estarían realizando con Imhotep, Asesores y Comercializos de S.A.D.C.V. Entonces, Imhotep no tendría el permiso, no es lo mismo, no es lo mismo Imhotep, a ConstruMedic, y me van a disculpar, pero no son la misma empresa. Esto es algo que, si acepta la entrevista y nos la da mañana, se lo voy a preguntar, ¿cómo es posible que ConstruMedic sea el que tenga el permiso y que Imhotep es la que esté comprando? Entonces, después Imhotep le va a querer vender a ConstruMedic. Entonces, estamos hablando incluso de hasta un desvío de recursos, estamos hablando de una terciarización de empresas y, bueno, estos esquemas los conocemos a la perfección. Ahí tienen a la estafa maestra, por ejemplo. Ahora, si continuamos con esta propia nota, aparte de que tenemos esa irregularidad, esto no es un formato de contrato internacional. Si el señor no los conoce, pues qué triste que le hayan tomado el pelo, porque es lo que él está argumentando. Yo no me la compro. Pero él salió a argumentar que le están tomando el pelo, que él podría ser, podría haber sido engañado, eso es lo que dijo, que él podría haber sido engañado por la empresa de Estados Unidos y no me imagino un empresario que dice tener 30 años de experiencia en la materia atreverse a firmar un contrato sin conocer las disposiciones de un contrato internacional, sin tener el permiso de la autoridad sanitaria de los países para realizar las ventas al interior y sin tener la certeza de que la empresa a la que se las está comprando se las va a poder vender. ¿Por qué? Porque yo no sé, yo no conozco los procedimientos en Estados Unidos, pero si la FDA no aprueba algo, no lo puede ingresar al país. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa Carat 7 que está en Miami? Está en Estados Unidos. ¿Va a fungir como un terciarizador o una venta espejo y va a ser el que recibe el dinero por algo que nunca va a entrar al país? Porque él no puede entrar porque el FDA no lo ha aprobado. ¿Y solamente lo va a terciarizar para que llegue de Rusia a México? ¿Y quién va a pagar los impuestos? Eso se debe establecer en el contrato y es algo que no está presente. En este contrato de las 12 páginas no está presente en ninguna de ellas cómo va a realizarse el envío del producto. Ni siquiera está los INDATCOM, como les decía en espacios en los que hemos hablado de esta investigación, son estos códigos internacionales que vienen presentes en todo tipo de contrato internacional. Explican en dónde recae, en qué empresa o quién recae el pago de los impuestos, en dónde se van a traer, a dónde no se van a traer. Esta parte que es indispensable, los INDATCOM, no están ahí, no están, no están presentes, no los trae. El INDATCOM es un triángulo dorado de información que lamentablemente si se cometen errores en el INDATCOM, hablamos hasta de un desvío de recursos, estamos hablando de cuestiones que preocupan, preocupan muchísimo. Estos datos, amigos, estos datos que se necesitan, como les repito, no están presentes en este contrato internacional en el que a todas luces se ven irregularidades que ya les he explicado en distintos espacios. Pero, miren, les quiero compartir lo que dice este empresario porque se aferra, ¿no? Él está aferrado, aferrado a todo, está aferrado a que es real, está aferrado a que él tiene estas vacunas. Miren, no lo voy a decir yo, espero que mañana nos dé la entrevista y tener la oportunidad de platicar con él. Espero de verdad hacerlo para preguntarle estas cosas que no le puedo preguntar acá. pero, a ver, acá les pongo ese fragmento con los periodistas en donde menciona el que no le preocupa sea el mentiroso más grande del mundo. Escuchen esto y díganle ustedes qué opinan de esta opinión. ¿Quién se dedica? Usted es proveedor de pues de instrumentos, de medicamentos, no solamente en México, sino en América Latina de acuerdo con la información que usted ha hecho pública Alejandro. Entiendo que habla de una campaña en su contra quizá porque se ha recordado que usted fue diputado local del Partido de Acción Nacional en Veracruz, usted formó parte de México Libre, el proyecto de partido de Felipe Calderón y porque también tuvo un pleito con el ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, quien a usted lo calificó no de empresario sino de coyote y ese tipo de cosas quizá habrá a quien le generen sospecha y que lo que usted hace es simplemente vender humo. Pues mira, yo soy el principal importador en este momento de Midasolam y de Cisatracurio en México que son productos indispensables y tengo el contrato más grande para surgir los centros COVID de la Ciudad de México, estoy surgiendo a los institutos nacionales, desde 1988 estoy dedicado a esto, no soy un improvisado, sé lo que hago, conozco perfectamente la legislación, hago trámites ante COFEPRIS, no cada ocho días pero sí cuando menos una vez al mes, no, vaya, no abrí mi empresa porque un pariente mío ganó este sexenio, o sea, soy un agente que sé lo que hago, sé lo que estoy haciendo, sí, tengo la boca grande pero la cola muy corta y hoy soy empresario, no tengo ningún interés político, no tengo aspiración de policía de crucero para quienes estén nerviosos de que me vean y que esté en esta situación, lo que verdaderamente importa es dejar de que se muera cada minuto un mexicano. De acuerdo, oiga, una... Ahí está, esta parte, amigos, aquí me preocupa, me preocupa porque incluso dice que él estaba y que tiene 18 contratos o 18 acuerdos de compra ya de estas vacunas. Por aquí me dice Carlos Silva, ¿no? Se supone que investigas y ¿por qué no investigaste su empresa antes de entrevistarlo? Pregúntome yo y ¿cómo para qué entrevistarlo de nuevo? Bueno, Carlos, es que no has entendido el punto, ese es el tema. El pez por su propia boca muere, si eso no les dice nada entonces quizás no han aprendido mucho. Además, el mismo viernes empezaron las entrevistas. Ahora, ¿por qué lo entrevisté? Y lo vuelvo a decir, yo sabía que era de México Libre, pues claro que lo sabía. Por supuesto que sabía que estaba vinculado a México Libre. ¿Cómo creen que tengo su contacto? Lo tuve porque lo entrevisté cuando era representante de México Libre en Veracruz. Pero uno, para uno no es suficiente dar una opinión, eso lo tengo que decir. No es suficiente con que yo les diga eso está pasando. Es suficiente cuando ustedes lo escuchan y cuando tengo los elementos para probárselos. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Si yo no lo hubiera entrevistado, probablemente yo no hubiera obtenido los contratos porque él me los mandó. Si yo no lo hubiera entrevistado, él no me hubiera entregado todos los documentos con los que pudimos investigar qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque por mucho que yo pueda investigar a una persona, este contrato que les vuelvo a presentar no es un contrato que, como él dice, sea notariado. No es un contrato notariado. Ahí está el contrato, lo están viendo en pantalla. Este contrato acá ni siquiera dice, y les voy a hacer zoom, ni siquiera dice que Alejandro Cosío es el representante legal de IMOTEP, asesores y comercializadores. Es más, si se dan cuenta, aquí hay una falta de ortografía. En un contrato internacional, me van a disculpar, pero este tipo de cosas no se pueden dar. Incluso, el simple hecho de que este contrato esté mal escrito, lo invalida por sí mismo. Por eso se los pongo. Por eso se los pongo. conforme uno va avanzando en el contrato, se va dando cuenta de esto. Y voy a hacer una precisión. Lo que no tiene son estos incoterms. Los incoterms no son el contrato en sí, pero son todo. No lo son porque puede tener o no tener incoterms, pero hasta el momento yo no conozco un solo contrato internacional que no los tenga. Porque estos incoterms ayudan a que se tenga una mejor interpretación. Cuando hay contratos internacionales está el factor idioma y el factor cultural y las palabras lo son todo o las expresiones lo son todo. Entonces, los incoterms son como un lenguaje universal en los contratos de compra-venta internacional y esto, lo que hacen estos incoterms es que ayudan a una mejor interpretación superando cualquier tipo de duda o cualquier mala interpretación que puede incurrir alguna de las partes. particularmente lo que los incoterms hacen o definen es que precisan los detalles que tienen que ver con el suministro de la mercancía y el pago del precio, la obtención de cualquier tipo de licencias, autorizaciones y formalidades aduaneras, la contratación del transporte y del seguro. no se puede realizar una compra-venta internacional si no hay un seguro, determinación del tiempo, forma y lugar de entrega, así como la recepción de las mercancías, también la determinación de la forma y el lugar de transmisión de riesgos del vendedor al comprador, el régimen de reparto de gastos, el régimen de comunicaciones que deben cruzarse entre las partes durante la ejecución del contrato, también está la prueba de la entrega de la mercancía porque se tiene que hacer un pago entonces tiene que existir alguna prueba de entrega de la mercancía y tiene que existir un documento de transporte, el régimen de comprobación de calidad, medida, peso, recuento del embalaje, el marcado e inspección previa al embarque de las mercancías, etcétera. No, son términos comerciales que deben de estar presentes en todo contrato de comprobación internacional y es aún más estricto cuando hablamos de medicamentos porque a eso sumenle los registros sanitarios de cada país, los permisos sanitarios que se deben de tener, o sea, esta parte es complicada, en todo este contrato no lo vemos, no está presente en este contrato y eso hay que dejarlo claro, él insiste, el empresario insiste en que es un contrato legal, ahora como nosotros exhibimos este contrato, aunque que otros columnistas como los de Leral lo han catalogado como un contrato notariado, este contrato carece de muchas cosas, otra cosa importante aquí que les rescato es que Carat 7 la empresa se firmó presuntamente en un lugar este contrato se firma en el 16400 de la avenida Collins pero el domicilio de Carat 7 es el de el 501 de Three Island Boulevard si hay 7 kilómetros de diferencia entre uno y otro pero perdónenme ustedes cuál es el domicilio fiscal aunque lo hayan firmado en un restaurante el domicilio fiscal de la empresa es lo que cuenta y el aquí la precisión más importante es esta mientras que el contrato que nos manda Alejandro es con la empresa Imoteva Asesores y Comercializadora de SADCB el permiso exclusivo de distribución y venta se lo otorga a Construmedic SADCB a mí me van a disculpar pero por muy empresario no te chamaquean con esto no puedes vender una cosa con una empresa y comprarla con otra sin hacer una transacción o hacer un contrato si con eso quiere justificar el incremento del precio bueno pues será él ahora todo esto por supuesto él ya lo sabía nosotros se lo preguntamos cuando se desmiente por el propio fondo de inversión directa rusa que dice que no es cierto que no existe ningún tipo de relación ni siquiera con Sergey Gros ahora acá tengo este documento que es de Karat7 como pueden ver que efectivamente existe un Sergey Gros pero es Sergey Gros Dev no es Sergey Gros nada más es Sergey Gros Dev si esta persona se redujo el nombre se lo cambió se lo minimizó no lo sabemos pero esta es la persona que está registrada aquí como Sergey Gros Dev y si efectivamente está registrada como empleado de la empresa Karat7 si lo está claro que existe pero este es el nombre que aparece de la persona si firmó con un nombre reducido no es entonces la misma persona estamos hablando de contratos internacionales no es un contrato con la tiendita de la esquina a simple vista está esta irregularidad otra que casualidad que el mismo día que presuntamente se firma este contrato se hicieran cambios en este portal no en este portal de consulta que registran los cambios que realizan las empresas y que casualmente el mismo día que firma el contrato de compraventa Alejandro Cosillo con esta empresa se registra un cambio a las 6.19 de la tarde y aquí es en donde aparece Sergey Gro como presidente y luego tenemos a la misma persona como tesorera secretaria y vicepresidenta de la empresa y está registrada la empresa al menos esta es la dirección con la que aparece que es el 501 Three Island Boulevard mientras que lo repito el contrato no está firmado ahí el contrato aquí está la compañía beneficiaria está en Carat 7 Inc y en la dirección es 1616400 Collins Avenue viene el número de cuenta viene el tema de Banco Swift y ya vieron cómo está escrito el nombre Sergey Gro mientras que en el documento legal de la empresa está como Sergey Cruz de estas son las cuestiones que ningún empresario con 30 años de experiencia se lo chamaquean no lo chamaquean con algo así no no hay manera ahora si fueron al mismo lugar si estuvieron en el mismo lugar y firmaron en el mismo lugar ¿por qué la firma de Sergey Gro está escaneada y la de Alejandro Cossío está en azul? no es el color es que si estuvieron en el mismo lugar ¿por qué una está escaneada y la otra está firmada con pluma? son cuestiones mínimas amigos son cuestiones mínimas de un contrato que definitivamente no es regular es un contrato completamente irregular lo que vuelvo a decir es que a este hombre él insiste en que su contrato es 100% legal insiste con eso insiste en que es un contrato notariado y que él lo tiene todo en regla y que si no ahora como ya está empezando a surgir esto ahora dice que si no va a demandar millonariamente pues qué fácil o sea qué fácil si se saca esto de decir vaya me lo voy a voy a demandar como para que crean que yo soy ahora yo soy la víctima no hay manera en que a un empresario con 30 años de experiencia como él dice se lo chamaquearan con una cuestión así no hay manera yo no me imagino un empresario que se dedique a comprar y vender que viera un contrato así que dijera ah sí lo voy a firmar no hay manera perdónenme pero no la veo de ninguna manera encuentro lógica en esto el contrato como se los dije lo pueden encontrar en la mexico news ahí está la entrevista para qué nos sirvió justamente nos sirvió para esto no es lo mismo que yo les diga que está mintiendo a que él diga algo que me entregue los documentos que se contradiga solo y que tengamos los elementos de prueba para decirle hey me mentiste no es lo mismo si existe un gobierno que quiere hacer un contrato con este señor si llega a existir un gobierno hay dados o el propio proceso de adjudicación se lo rebota porque no cuenta con los documentos completos ni legales para hacer la compra para hacer la venta más bien o si es un gobierno local y eso es lo que preocupa si se lo podría transar porque en sus condiciones de venta está pidiendo el 40% de adelanto de anticipo y contra entrega el restante con el 40% de 1200 millones de pesos tiene este hombre papelarse e incluso tiene para hacer vacunas y envasar vacunas que no sean la Sputnik V y que no sean vacunas y venderlas como ya no sabemos qué ocurrió en un Veracruz con un Javier Duarte ese es el problema es el problema así que por eso les digo con toda claridad aquí si existe un tema como fraude o extorsión él dice que se lo quisieron chamaquear que existe la posibilidad de que se lo quisieran chamaquear no hay manera no hay manera humana en que eso ocurriera y por eso están estos espacios para que nosotros podamos escucharlos escuchar su versión y entonces tener elementos fieles documentos que ellos nos manden para poder comprobar si lo que dicen es cierto o es falso así es simple y así es sencillo así nada más no es no no porque lo repito no me tienen que creer a mí porque soy yo tienen que creer en lo que puedo mostrarles yo puedo analizar y yo puedo compartir mis análisis y podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo pero cuando tengo elementos de prueba para mostrárselos y decirles hey ahí está es mucho más sólido particularmente porque sí este es un empresario vinculado a México Libre es una persona que ha estado vinculada a este a este intento de partido político y que pues estuvo incursionando en la política hace ya muchos años es ese tipo de personajes que quieren lucrar con la necesidad y con el dolor de muchas personas él quiere y nos aquí en las conversaciones de hecho que adjuntamos en la en la en la nota pueden ver cómo es que le preguntamos qué es lo que le preocupa o si es real o no esa es una conversación que tuvo el productor con él y en la que el productor me dice que él no tiene nada que decir de la nota que él no es nadie para decir si es falso o no pero que lo que más le importa es que van 36 horas y aún no se ha difundido el decreto presidencial para que se pueda ingresar la vacuna a México si es quién para decir si es falso o no por supuesto que es si ya el fondo de inversión directa ruso dijo que no existe un contrato ni convenio ni acercamiento con Karat 7 si ya lo salieron a decir y él insiste en que no es nadie para decir si es falso o no nos dice todo esta respuesta de él nos dice todo ahora se quiere victimizar pero me van a disculpar yo no le veo lógica a la victimización aquí y luego dice que lo que más importa es que van 36 horas y el gobierno no ha difundido el decreto presidencial para que pueda ingresar la vacuna a México perdón pero se la compró a una empresa en Estados Unidos presuntamente tendría que estar cuestionando por qué la FDA no ha autorizado la vacuna para poder hacer la transacción tendría que estar buscando la manera de cuestionarlos porque en el contrato ni siquiera explica quién va a ser la distribución si van a contratar a un agente en el extranjero o cómo le van a hacer ese es el tema que se preocupa que también por supuesto él está preocupado porque el gobierno no ha emitido el decreto porque le está quitando tiempo es el tema y con eso quiero cerrar tiene el tiempo encima este empresario si el gobierno no termina de no emite este decreto no lo no lo publica a él se le reduce el tiempo para que su mentira pues tenga vigencia nosotros ya exhibimos los contratos que él nos mandó tenemos las conversaciones donde nos los manda y donde nos pide que tengamos cuidado con la difusión de ellos porque por cuestiones de confidencialidad yo le dije no que muy salsa no que no que él sí los podía mostrar y que el gobierno no incluso en la entrevista con Álvaro Delgado y con Paez Varela dice no vuelve a retar al gobierno diciendo que este pues que el gobierno no tiene las vacunas no ha traído vacunas yo decía pues entonces ¿cómo han vacunado a más de medio millón de personas si no la tenemos? bueno pues este hombre juraba y perjuraba que él no tenía problema para exhibir el contrato y bueno nos la hizo de tos mal redactado yo le diría si lo van a falsificar pues al menos vigílenle ¿no? que esté un poquito más más real nada más como para dejarlo con toda claridad y dicho eso dicho eso lo repito lo que aquí preocupa es que se publique este decreto y que los gobiernos locales crean le crean que puede comprarles y que les va a dar las vacunas y que se la compren que le den el anticipo y hay de dos en el mejor de los casos pues no les regresa la lana y se fuga y no hay vacunas en el mejor de los casos en el peor de los casos entrega una vacuna que no es la vacuna o sea entregaría una vacuna como las de agüita de Javier Duarte es el peor de los escenarios el peor de los escenarios así que yo les pido que ayudemos a compartir esta información para que le llegue a los gobiernos locales digo yo no le creo que tenga los contratos o los apalabrados con 18 gobiernos locales lo dudo infinitamente pero no habrá miren no duden que haya por ahí algún alcalde distraído que quiera reelegirse y que quiera utilizar el tema de las vacunas como política para su reelección no lo duden por ahí debe de haber alguien en algún pueblito o en algún municipio que quiera adelantarse y que le crea y no estamos hablando ni de dos pesos ni estamos hablando de un tema delicado de un tema leve estamos hablando de unas cuestiones que tienen que ver con salud y estamos hablando que hay gente que quiere estar lucrando con la pandemia y quiere lucrar con la vida de las personas y quiere lucrar con la necesidad y con la urgencia entonces como bien dicen él dijo que no garantizaba que funcionaran las vacunas son bites que él nos dio por eso lo rescato nada más falta que quiera poner un placebo como liquidito de vacuna y digan ahí está y que tú te creas que es la vacuna y no es y eso pone en riesgo vidas no todos los placebos funcionan como piensan que lo hacen así que esto preocupa ya le agradezco mucho a Capital 21 que nos ayudaran con la entrevista para poder exhibir esto esto está en redes sociales también el propio Álvaro Delgado lo compartió el fin de semana también les agradezco mucho que le den la difusión a ese tipo de información porque mientras él insiste en que es real pues yo insisto en que aquí hay algo raro y si no es tranza si no es fraude es lucrar con la pandemia y hacerle daño a los mexicanos a los mexicanos con la vidare con laija y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!